Nuestra compañera María Arancibia que trae toda la información, mucha información y de la buena, porque hay dos buenas noticias, vamos a tener un invitado hoy, el señor Enrique Salvatierra va a estar en nuestros estudios con dos buenas noticias. Fantástico, dos buenas noticias, para aquellos que perciben la prestación por desempleo y además también para los que perciben las asignaciones universales por hijo. Nos hacen falta las buenas noticias María. Muy buenas noticias, exactamente. Pero arrancamos con el cronograma de pagos, hasta ahora que la gente está esperando saber, el cronograma continúa para jubilados y pensionados del primer grupo, en este caso, lo que no supera la cifra mensual de 25.923 pesos. DNI finalizados en cero, en dos, perdón, hoy. Ahí está, la placa. En la jornada de hoy, también la asignación universal y familiar por hijo, también DNI concluidos en dos en este día. Avanzamos con la siguiente placa, asignación universal por embarazo, DNI concluidos en cero. Ellos arrancan hoy a percibir el beneficio. Vamos a la siguiente, porque continúa el pago. Y el programa Hogar, que también es muy importante, está avanzando para todos los beneficiarios que tengan sus DNI concluidos en dos en la jornada de hoy. La siguiente indica también el pago para los beneficiarios, lo decíamos recién, jubilaciones y pensiones, que no superan la cifra mensual de 25.923 pesos, DNI concluidos en dos. Perfecto. Ese es el cronograma. Mañana, por supuesto, va a continuar también para los demás beneficiarios, siempre avanzando en uno, en este caso, en el primer grupo. Y no nos olvidemos también de los chicos, de progresar, porque es muy importante. Recordemos que ya había finalizado la inscripción y hoy perciben el beneficio, los que pudieron ingresar, DNI concluidos en cero y uno. Ese es el cronograma que está previsto, entonces, para la jornada de hoy. Y otra actividad muy importante, Marité, está relacionada con las actividades que desarrolla ANSES. En este caso, tiene que ver con los operativos móviles. Es un trabajo articulado que realizan las comunas, el gobierno local, el gobierno nacional a través de esta entidad, como es ANSES, y los recorridos que realizan. Durante esta semana han visitado el Moyar. Claro, nos lo contaste el día lunes. Exactamente. Volvieron con la actividad y fue un éxito, María. Un éxito total. Allí han podido realizar las prestaciones para diferentes personas, con la presencia, incluida del gobernador Juan Manzur, en la jornada, que ha supervisado los trabajos que allí se realizan. Vamos a recordar que pueden realizar cualquier tipo de prestación, a excepción de jubilaciones y préstamos. Préstamos, pensiones tampoco. Sí pueden recibir asesoramiento en el lugar, pero el inicio no se da allí. Es muy importante para que la gente lo tenga en cuenta. Lo cual es muy importante porque es verdad que hay mucha gente que de pronto teme por este tipo de gestiones. O no sabe cómo hacer, cómo iniciarlas. Nos parece un mundo. Entonces, ir y recibir un asesoramiento personalizado es fantástico. Y es muy importante lo que está sindicando, Marité, porque no hay intermediarios en este caso. No hay ningún gestor, no hay absolutamente nadie. Es la entidad oficial la que está en el lugar con los trabajadores de ANSES. Entonces, es totalmente directo. Así que le da seguridad y tranquilidad a la gente que está haciendo el trámite donde corresponde. Y además también algo histórico, muy importante, porque en la jornada de ayer ANSES ha visitado el Instituto Goretti. Sí, allí hay menores que están en situación judicializada. Es una situación muy compleja y se les ha brindado asesoramiento a todos los hogares a través del Ministerio de Desarrollo Social, que es de donde dependen estos hogares, para que aquellos niños, niñas que estén en el hogar y que por ese motivo, por distintos motivos, sus padres no les den la asignación, el dinero que a ellos les corresponde, el beneficio que no les garantice. Que no los ayuden, claro. Bueno, a través de la justicia, ese dinero que perciben a través de las asignaciones, que es un derecho para los chicos, se les va a dar a ellos. Es un trabajo que ha comenzado ahora y decíamos, es histórico, porque es la primera vez que se lo realiza. Ya lo creo. Estamos hablando de chicos de qué edades aproximadamente. En el Goretti, por ejemplo, tenés desde que nacen, que es por determinada situación judicial, hasta los 18 años. Perfecto. Bien, para que puedan recibir ellos este aporte. Claro, el beneficio. Bien. Exactamente. Así que, bueno, es una excelente noticia, sobre todo para ellos, ¿no? Para los niños que están tan necesitados. Y bueno, a través de esta gestión y de este trabajo que ha comenzado ahora, se va a lograr eso. No va a ser inmediato. Y también es un llamado de atención para los padres, porque el beneficio debe ir directo para el niño. Sí. O la niña, en este caso, como están allí alojadas las chicas. Ya lo creo. Así que, bueno, esas forman parte de las actividades, sumado a lo que va a ser el viernes en Simoca. Desde Yale también le estamos anticipando a la gente que el operativo de ANSES va a estar en Simoca mañana, de 8 a 13, para aquellas personas que deseen hacer trámites. Y la próxima semana, otro anticipo de Con Mucho Picante, los operativos móviles se trasladan nuevamente a los valles. Ah, sí. Hay mucha necesidad allí. Sí. El lunes, en Colalao del Valle, van a estar martes y miércoles en Amaicha del Valle. Perfecto. Entonces, repasemos la grilla. ¿Hoy dónde se encuentran? Mañana. Mañana. Mañana en Simoca. En Simoca. Perfecto. El lunes, en Colalao del Valle, martes y miércoles en Amaicha del Valle. Perfecto. Bueno, María, y en el próximo encuentro ya tendremos las dos buenas noticias que nos has prometido. Sí. Y si la gente quiere realizar alguna consulta, también se le va a responder. Perfecto. Con la presencia de Enrique Salvatierra y aprovechen nuestras redes sociales, ingresen a nuestro Instagram, ingresen a nuestro Facebook y allí pueden dejar las consultas para ANSES. ANSES aquí en Tucumán y que traía dos buenas noticias. ¿Cómo le va, Enrique? Bienvenida. Buen día. Muchas gracias. Lo tratan de usted, te das cuenta, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Será por mi edad o por las canas? No, no, no. Es una cuestión de respeto, por supuesto. A su rol. Tranquilo. A su rol. No, por las canas solamente. Y bueno, hablamos de todos muy buenas noticias. Por supuesto, siempre los beneficios para la gente son las buenas noticias. Sí. Y cuando se concretan es mucho mejor. Y en este caso debemos hablar de la prestación por desempleo, porque recordemos que cuando inició la pandemia, el presidente Alberto Fernández decretó que aquellas personas que quedaran sin empleo, que están registradas y que quedaran sin empleo, se iba a dar una prórroga de ese pago, ¿sí? De la prestación por desempleo. Sí. Y esto hasta la fecha sigue sucediendo, porque se dio una nueva prórroga. ¿Es así, Enrique? Sí, efectivamente. Como decís vos, María, así es. Digamos, el Estado está presente de esta manera. Ahora, desgraciadamente, tiene que seguir estando de esta manera, porque la pandemia no pasa, porque la reactivación demora mucho más. Pero bueno, por lo menos esta gente tiene la posibilidad de seguir cobrando este fondo de desempleo, que se ha ampliado hasta el medio agosto inclusive. Y que no es una cuestión menor, porque por ahí el que está sin empleo sabe que estamos hablando. Porque además de cobrar esa prestación, mantiene todavía la obra social y cobra asignaciones familiares. Es muy importante. Entonces, si no estás sin trabajo y te quedás encima. Ya lo creo. Si la prestación, sin poder cobrar un peso, sin tener obras sociales, sin cobrar ni siquiera los salarios de tus hijos, se complica mucho. Así que sí, gracias a Dios, se estiró hasta el mes de agosto. Esperemos que sea la última prórroga. Claro. Porque si es la última prórroga, porque en definitiva hemos vuelto a trabajar, ¿no? Claro. Así que sí. ¿Y qué sucede con aquellas personas que, por ejemplo, consiguen trabajo, pueden entrar en blanco? Eso ya directamente se corta. Sí, ellos tienen un tiempo automáticamente cuando consiguen, se reinsertan en el mercado de trabajo laboral, tienen que renunciar a la prestación por desempleo. Nos ocurrió caso que hay gente que por ahí hace las dos cosas y en algún momento cuando el sistema lo toma, le inicia una acción y le pide que devuelva el dinero. Eso es exclusivamente para aquella persona que no está dentro del sistema. Claro, porque le está sacando la posibilidad a otra persona que no tiene. No nos olvidemos que el fondo de desempleo surge de un aporte de los trabajadores. Claro. Muchos dicen, ¿por qué el fondo de desempleo, en una cuestión normal y habitual, el fondo de desempleo no es el mismo para todos? Porque a mí me dan seis meses y a Maritín un año o a Ramiro un año y medio. Es que eso se conforma mediante un aporte que hacen los trabajadores durante un cierto tiempo. No es lo mismo aquel que entró al sistema de aporte y trabajó tres meses y se quedó sin trabajo, aquel que aportó diez años a ese fondo. Así que tiene su particularidad. Es importante entonces renunciar porque además estamos hablando de honestidad y de ser leales. Seguramente. Y un tema también central porque por allí mucha gente que lamentablemente está sin empleo dice, bueno, me corresponde a mí por desempleo. No, hay que aclarar que es para aquella persona que quedó sin trabajo. Por eso te decía, ¿de dónde viene, de dónde surge el fondo de desempleo? Justamente surge de un aporte especial que hacemos todos los trabajadores en la actividad para que después podamos recibir ese tipo de compensación cuando desgraciadamente nos quedamos fuera del sistema. No es para la persona que está totalmente desocupada. El que está desocupada recibirá otro tipo de acompañamiento del Estado. Pero esto es algo que yo como trabajador en la actividad aporté para eso. No se debe hacer ningún tipo de trámite, ya es automático el que venía cobrando la prestación por desempleo. Sí, no tiene que hacer nada, automáticamente se extiende la prestación hasta el medio agosto inclusive. Seguirá cobrando en el mismo lugar, con la misma modalidad como lo venía haciendo. Otra buena noticia. A ver, de dos, tiene que ver con el pago de la asignación universal por hijo. Se paga a partir de hoy lo que corresponde al 20% que le queda al beneficiario. Son las retenciones, exactamente. Ustedes saben que las retenciones son algo que se dan durante todo el año, a vos te pagan del 100%, te descuentan un 20%, te van reteniendo ese 20% para pagártelo después una vez al año. Años anteriores eran dos veces al año y se dividía por semestre. Con este tiempo se empezó a hacer una vez al año. Y ahora todo lo que hayan cumplimentado, no la presentación de libreta, porque tampoco es obligación presentar ningún tipo de libreta, ningún tipo de formulario. Hoy se hace exclusivamente con una declaración jurada a través de tu celular, a través de la web. Aquellos que hayan cumplimentado esa declaración jurada hasta el último día de abril, ya están cobrando a partir de hoy. ¿Qué quiere decir esto? Porque por ahí está diciendo, pero yo no cargué porque yo no... Y yo... No, no, no lo pierde a eso. Ustedes tienen para cargar hasta el 31 de diciembre de este año. Claro. Ah, bien. En la medida que lo puedan cargar ahora, en los próximos 60 días se les va a acreditar el pago de estas retenciones. Estamos pagando las retenciones del año 2020. ¿Sí? Claro, claro, claro. Estas son retenciones a año vencido. Sí. ¿Cómo era antes? Porque creo que es importante que lo digamos, a veces la gente, o el que no está en el sistema no lo conoce, y es importante que todos lo conozcamos. Esa retención era la posibilidad de una contraparte que nosotros le pedimos a nuestro beneficiario, y la contraparte era, si está estudiando, tráigame la certificación... Claro, que estudia, que está vacunado... Y nosotros le pedimos a la Nación Universal para que con la contraprestación, vos como papá, que tu hijo estudie, o que se vacune. Claro, claro. Y no está en la escolar, y sí, que está en todas las calendarias de vacunas. Bueno, esta pandemia nos llevó a que nosotros los centros educativos y los centros asistenciales se dediquen a otra cosa, especialmente de salud, y lo de acuerdo a ser dado. Entonces, le damos la posibilidad de que lo hagan como una declaración jurada. Perfecto. Muy bueno. Después, cuando el tiempo venga, igual vamos a la normalidad. Es muy importante eso para que sepan las mamás, sobre todo en casa, que siempre van a los CAPS, van y quieren que les registren, porque se tienen que presentar en ANSES. No, que se queden tranquilos, eso no es necesario. No es necesario para nada. Y lo reitero, es un ejercicio que se puede hacer tranquilamente en el celular, porque en definitiva, cuando voy a entrar al celular, con tus datos, con tu clave social, salen los hijos que están estudiando, o salen los hijos que tenés, y lo único que te pide es que marques y realmente cumpliste con todo. Es una declaración jurada, no nos olvidemos, ¿no? Claro, claro. Entonces, es responsabilidad de cada uno como se hace. Sí, obvio. Sí, perfecto. Hay que tener muy clara esa cuestión, ¿no? Perfecto. Bueno, también hemos abierto este espacio todos los lunes y jueves, con la intención de que la gente nos pueda hacer preguntas. Poco a poco nos vamos sumando a esta modalidad, porque ha despertado el interés de la gente, y esto es muy valioso, poder darles una respuesta en primera persona, ya sea a través suyo, a través de María, que vive los lunes y jueves. Porque además, lo han destacado, Kiki y María, la base de datos que tiene el ANSES de Argentina es la base de datos más grande e importante de Latinoamérica, por la cantidad de datos cruzados que tiene de los habitantes de la región, ¿no? Sí, y es importante remarcar eso que decís vos, Ramiro, porque no es una cuestión menor, nosotros estamos, el sistema de seguridad social argentino es uno de los que está a la vanguardia de los derechos, en definitiva, de las personas a nivel Latinoamérica. Vos fíjate qué importante que nuestro sistema, repasaba antes de venir acá, miraba algunos números, vos fíjate, nosotros, en lo que son, por ejemplo, los créditos ANSES, que se reabrieron a partir de enero de este año, en el mes de mayo, nosotros hemos entregado 7.800 préstamos ANSES, van 17.000 beneficiarios por Tucumán, que han recibido el préstamo ANSES, que significan 1.200 millones de pesos. Bien. Enrique, lo voy a cortar acá, porque tenemos algunas preguntas, María, ya las tienen sobre la respuesta. Vamos, sí. La primera pregunta, hola, dice, ¿cuánto demora el PROGRESAR? Ya lo cargué en abril y no me sale nada todavía y tengo todos mis datos bien cargados. Bueno, la aclaración, punto número uno, el PROGRESAR es un programa que depende del Ministerio de Educación de la Nación, con dinero de ANSES, a lo cual ANSES aporta su, justamente, el banco de datos que decíamos en este momento. Sí. Primero, están saliendo todo lo que es PROGRESAR, medio lento, pero están saliendo lo mismo a esta persona que está preguntando, ellos saben que pueden ingresar a la página o pueden bajar la aplicación PROGRESAR, que está en la Play Store, y puede seguir todo lo que sea el recorrido de ellos. Bien. Lo mismo, la tranquilidad, es que cuando salga acordado, le va a pagar a partir del día que cargó, que no le va a pagar a partir del día que le salió, sino a partir del día que cargó. Exacto. Totalmente. Otra pregunta, ¿cómo se puede averiguar si el trámite del programa Acompañar fue aprobado y cuál es la demora? Bueno, el programa Acompañar es un programa muy particular, sabemos que generalmente viene con dinero de ANSES, pero no se tramita directamente en ningún punto de contacto ni en la UDAI de ANSES. Sí se puede averiguar, porque nosotros tenemos una aplicación para averiguarlo, pero eso va, en definitiva, por intermedio de las Oficinas de Violencia de Género que tiene cada municipio, en un acuerdo que hay entre los municipios, la provincia y directamente la nación. Por eso no pasan por ANSES la carga de esos datos y de esas personas que van a percibir ese tipo de prestaciones. Si es dinero de ANSES y si lo podemos averiguar, si hay alguna duda pueden pasar, o por la UDAI Tucumán, o por cualquier punto de contacto, y eso en dos minutos lo podemos averiguar y darle por lo menos a dónde está el expediente y cuándo puede demorar más. Quique, muchas gracias por haber venido, siempre es un placer verte acá. Gracias. Después me imagino la comida. Claro, pero quédense con nosotros, por favor.